A la lado, más que caló, ay perdón, perdón, porque estoy en el futuro, ¿no? Ay, perdón, perdón, mira, soy madame, sabe todo, envía tu preguntita porque acá hablamos de, de todo, ay, qué perfecto, qué bueno, qué bueno, Bueno, estoy acá porque una amiga envió una preguntita que ella quiere saber todo del año nuevo, y yo, y yo tengo que contar todo qué pasa, porque estoy en Australia, ¿no? En Australia, ya es el año nuevo, ay, qué lindo, está todo bien, está lindo, está lloviendo, que no para, no, no para de llover, Y la gente está demasiado contente porque dejó para atrás el 2021, ay, están tan contentas, gastando la plata, y perfecto, pero, pero hay un problemita, ¿no? Hay un problemita que voy aquí, confirma con las cartas, para ver si va a pasar en todo el mundo este problemita que está pasando acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ver, a ver, qué pasa con el mundo, mira, mira que hay un problema con la calcinha que fue usada en año nuevo, Mira, mira, están haciendo un recol, recol, llamando la gente que usó la calcinha roja, la calcinha para el amor, Entonces, se compró una calcinha vermelha para el amor, para atraer el amor, tiene que ir hasta la tienda, la locha que compró, porque tienen que hacer un cambio, estaba escrito, puro algodón, pero no es la verdad, La calcinha, la calcinha, porfeita en China, y se cambió el material, y así que pase que a invés de atraer el amor, va a llevar el amor, Entonces, amiga, amiga, este es un problema grande, porque la calcinha de todos los otros colores está funcionando bien, perfectamente, el dinero, la paz interior, la prosperidad, y todo está así, mira, está muy bien, pero el amor no, Entonces, esto, urgentemente, tienen que hacer esto, yo ya envié 3 kilos de las calcinhas vermelhas que usé, para que podé resolver el problema, ¿no? Porque ninguén quiere un chino batiendo en la puerta con una calcinha falsificada, no, muchas gracias. Entonces, yo regreso ahora cantando el carnaval, porque ahora estoy preparando el carnaval, porque ya pasó el año nuevo, ¡Uh! ¡Alala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, qué calor! ¡Oh! ¡Oh!